Voz de la Patria Grande Israel vuelve a bombardear el Líbano. Reportan que al menos 8 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque. Este lo hace. Las fuerzas de defensa de Israel volvieron a bombardear el territorio del Líbano. La Fuerza Aérea Israelí comunicó que sus aviones de combate atacaron infraestructuras de la organización chiita, Hezbollah en el sur del país. De acuerdo con Sky News en Arabia, dos bombardeos israelíes se produjeron en la localidad de Gaza, situada en el distrito de Sidón, y dejaron al menos 8 heridos. Los militares israelíes detallaron que el día anterior, un analista de inteligencia visual identificó a un activo terrorista que entraba en una estructura militar de la organización terrorista Hezbollah en la zona de Aitaza. Inmediatamente después de la identificación, se envió un informe al centro de fuego del mando norte, y se enviaron aviones de combate, que atacaron en breve el edificio donde se encontraba el activo. Voz de la Patria Grande Subtitulado por Jima中 Gracias.